Yo soy un artista y los artistas estamos hechos de una madera muy especial. En particular, yo no me sirvo del arte para vivir, sino que trato de servirle al arte todo lo que pueda. En cada día de mi vida, en cada momento, mi mayor preocupación es ser cada vez mejor en ese sentido. Por eso soy de esa grey, de gente tan especial que son los artistas, a los que quiero profundamente, en todas sus disciplinas. Así que es un enorme privilegio para mí. Agradezco muchísimo a la diputada Gisela Scaglia por haber pensado en mí, por una distinción de esta naturaleza que me honra enormemente. Gracias a todos. Gracias Mario, gracias Gustavo, gracias amigos. Gracias.